Hola y bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Claudia por su primera vez que me ves cubana viviendo en Uruguay Y en el video de hoy tengo algo que contarles Hace unos días atrás estaba sentada en un parque tomando el sol y de la nada digo ¿Qué tal si yo hago un picnic con algunas de mis seguidoras, las que puedan ir, las que quieran, las que se contacten conmigo? Subí una historia a mi Instagram diciendo que tenía esa idea pero aún no tenía nada claro Y les puse mi contacto, o sea el contacto de WhatsApp de Pipa Influencer Y bueno por ahí hablamos, coordinamos y mañana sábado 5 de octubre es el picnic ¿Adivinen qué yo voy a llevar? Pues sí, croquetas Es lo que estoy haciendo últimamente, es lo que se me está dando bien Modestia aparte obviamente, voy a hacer unas croqueticas de jamón Y pues eso es lo que me voy a llevar yo Me faltan algunos ingredientes porque ya tengo la leche, tengo pan rallado, tengo huevos Entonces me faltaría ir a comprar el jamón, la harina, el aceite y creo que un poco más de mantequilla Me voy a poner el abrigo porque vamos a parar la calle y ustedes me van a estar acompañando Haciendo la comprita de las cositas que me faltan Saliendo del mercado con los ingredientes Que me faltaban, ahora solamente tengo que llegar a la casa, bañarme Porque de verdad que he tenido un día muy intenso, creo que lo vieron en el video anterior Que de hecho si no lo has visto, corre para allá Que el video anterior estuvo interesante Sobreviví a la calle y está haciendo una frialdad tremenda Bueno me peiné un poquito, eso sí tengo que admitirlo porque estaba con los pelos así El jamón por acá compré medio kilo de centenario Acá Esto lo voy a picar chiquitico porque voy a hacer creo que un kilo de croquetas O sea un kilo de harina Voy a hacer muchas porque voy a llevar el evento de mañana al picnic Pero el domingo vienes unas amistades y ya voy a tener las croquetas prontas Solamente freírla y ya está Así que en este video vas a tener compra, receta, picnic, de todo Desde ya te digo que recuerdes darle un like al videito si te va gustando Y suscribirte al canal que es totalmente gratis Ya se activa la campanita de notificaciones Y YouTube te avisa cada vez que yo subo un video Voy a bañarme Ustedes lo verán seguido pero va a pasar un tiempecito Así que próximo clip ya listo para preparar las croquetas Así que nos vemos Estos son los ingredientes que yo voy a usar para hacer mi receta de croquetas Aquí tengo ya el jamoncito picado Harina por acá Esto es para medir la leche que vamos a utilizar Nuez moscada Mantequilla Y queso rallado De tanto darle y darle Esto fue lo que quedó Esta es la famosa bechamel Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a bajarle al máximo aquí Lo voy a poner para acá Limpio esta cosa aquí Pues como pueden ver ahí está la esencia de la croqueta Esta es mi receta Sí porque sé que va a haber muchas personas que no me apoyan Y van a entrar aquí de hater La croqueta no se hace así Esta es mi croqueta señores Y para los que entran Felicitándome Pues bueno Muchísimas gracias Ahora voy a probar a ver si le falta sal o qué Falta un poquitico de sal Pero eso se lo voy a agregar ahora Todo este jamón Va para adentro Y lo vamos a ir mezclando Jamón, harina y bechamel Y ahora verán ¡Suscríbete! 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 Ya me voy Al final, miren, me puse este outfit Coco Tú puedes colaborar con la situación Gracias Tengo esta chaqueta, pero Es primavera, pero hay medio que sufrir Me puse este mono A ver si lo ven ahí Con este culover Acá llevo una bolsita Porque al final no sé cuántas Seremos, muy pocas me confirmaron Pero, las que sean Mi amor, vamos a pasar una mañana Súper divertida Y comiendo rico, así que les voy a mostrar Llevo estos Tres vasos por las dudas Estas cositas Así No sé, para que puedan servir Pero bueno, yo las llevo Servilleta Muy importante Y llevo Dos sábanas O dos mantitas Para quedarnos ahí en el piso Voy a pasar a buscar el refresco Que Voy a comprarlo Porque no sé si al final La muchacha me tenía que llevar el refresco O ahí No tengo idea ¡Ay! Las croquetas Aquí Aquí llevo un bulto de croquetas Así que Creo que estoy lista No me falta más nada Tengo que ir Con el teléfono Y chao Voy a hacer un cambio de cámara Y voy a estar grabando Los siguientes clips Con el teléfono Así que bueno ¡Ay! Estoy súper nerviosa Porque Tengo que hacer las cosas Rapidísimo Ya casi son Las 10 Y todavía tengo que pasar A buscar el refresco Así que ya Chao Nos vemos en la calle Literalmente voy corriendo Corriendo Porque No me gusta llegar tarde Me faltan como 5 minutos para llegar Estoy a tiempo Pero Igual Ya tengo las cosas ahí El refresco Se me cayó ¡Ay no! Aquí pasó de todo Pero bueno Espero que hayan quedado Bueno Espero que les gusten Las croquetas Porque para mí Quedaron buenas Y ya ¡Ay! Me sofoco Les muestro ya Después que pasó El ciclón El desayuno El almuerzo Todo Mis croquetas Llegaron Hechas un medallón Se aplastaron Todo porque Están acabando de freír Ya les digo Se me cayó El pomo Arriba de las croquetas Se me cayó la bolsa No, no Terrible Entonces por aquí Yo traje las croquetas Traje esta Salsita golf Que le echamos por acá Que a las chicas Les gustó Por aquí Hicieron Bueno Espérate Voy a enseñar a las chicas Ahora cada una va a decir Qué cosa fue lo que hizo Bueno Les presento Ella es Yuvel Ella hizo los panquecitos estos de Coco, ¿no? Sí Coco con dulce de leche Que están riquísimos Sí, son cuadraditos de coco Cuadraditos de coco Bueno Y por acá Diana Que hizo un pudín cubano Que Se nos olvidó traer Cubierto Y tuve que picar el pudín Con la tijera Ya les dije que la tijera La recogí de un basurero Porque no pasa nada No, no Tranqui Estaba muy rico El pudín Por acá También trajeron Biscochitos El refresco Se acabó al toque Tenía que haber pensado En traer más refresco Y más agua Pero bueno Ya Ese fue el picnic Que hicimos acá Ya queda el desastre Ok Ya nos lo comimos todos Estamos aquí Desde las 10 de la mañana Dando tremenda perramuela Hasta las 12 del día No sabía que hoy Iban a hacer algo Aquí en el parque El vigía Ni idea Creo que es el fin de semana El patrimonio O el día del patrimonio No sé Estaba esperando a las 12 Para subir a la torre Que está ya Que está abierta Y pues Nada Yo venía Súper nerviosa Les cuento Yo pasé ayer una noche Yo no podía dormir Porque estaba nerviosa No Es primera vez que hacía esto Y yo decía Ay Dios mío Me escribieron otras chicas Pero igual No me dijeron nada Dijo bueno Si hay dos Dos Lo hacemos con dos Y así tenemos más tiempo Para hablar Y echar el chisme Cosa que hicimos muchísimo Más guía Yo le pregunté Hasta el carnet de identidad De cada una Pero bueno Aquí tengo a las chicas Ya les digo Ella se llama Yubel ¿No? Sí Yubel Ah Yubel Tú sabes que hoy hice un video Hablando con Uruguay Ahí no me salió nada Pero bueno Y por acá Dayana Una cubanita también Recién llegada Que si ustedes saben De algún trabajo Por favor Escríbanle a Dayana O me escriben a mí Que yo se los mando a ella Por favor ayuden Porque yo sé que hay muchas personas aquí Que necesitan Seguramente ahora en el verano Necesitan a alguien Que cuide los perritos Cuide a un niño Limpie Lo que sea Aquí hay una cubana dispuesta a trabajar Así que ya saben Si saben de algún trabajito Me escriben Y yo le mando a ella Te quiero preguntar ¿Desde cuándo decides? Más o menos Hace un año Hace un año Ay ¿Qué te parecieron las croquetas? Me comentaron Riquísimas ¿Te gustaron las croquetas? Sí, muy recomendadas Ah bueno Ya puedo vender croquetas Ya ¿Cómo tú crees que yo vendería? Bueno Esta no Que se me escalló ¿Cuánto se puede vender Una croqueta de esas? ¿Cinco pesos? No Mucho más Está todo re caro No sé 70 pesos Coño Pero esas muchachales No, no 3 por 70 3 por 70 Ya Recomendación de Ella Y el pudín Estaba riquísimo Felicidades No como pudín Desde que salí de Cuba Porque soy muy vaga No porque no se va Porque soy muy vaga Y ¿Te gustaron las croquetas? Sí ¿Y el refresco cómo me quedó? Mentira Las croquetas estaban de un 100 Bueno Bueno, gracias Voy a quedarme un ratico más Conversando con ellas Y ya luego Vamos a Creo que vamos a dar una vuelta Yo aquí Haciendo planes de la nada No sé Codimos tremenda confianza Así que Primero Agradecerles a ellas Gracias Por venir Por escribirme Por seguirme en Instagram Que si tú aún No me sigues en Instagram No sé qué estás haciendo Y si te perdiste Este picnic Que hicimos entre las chicas No te preocupes Más adelante Tengo pensado hacer Otra cosa Un poco más grande Y nada Eso te pasó Por no seguirme En Instagram Así que en la descripción Te dejo todos los links Directos a todas Mis redes sociales Si este video te gustó Regálele Regálales Un dedito arriba Suscríbete Que es totalmente gratis Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo subo un video Nos vemos en un próximo vlog Una próxima aventura ¿Qué se siente? Duerme grabar El video que ustedes ven luego ¿Qué se siente detrás de cámara? Se siente un poco raro ¿Viste? Y como siempre yo grabo sola O con Fran al lado ¿Viste? No es lo mismo Pero ahora Conociéndolas A las que me ven Detrás de lo que O sea De un trabalengua Pero bueno Nada Si les gustó Eso es lo que tienen que hacer Un besito inmenso Chao Chao Chao